Hay muchos enigmas, hay muchos misterios sin revelar. La realidad pura es que ningún enigma, ningún misterio se ha revelado. Pero, aunque no lo crean, porque no interesa que se revele nada. La historia de la humanidad completa está falseada. Todo lo que usted ha aprendido de nuestro pasado, la historia pasada, es mentira. No solamente se falsean en documentos oficiales, en bancarios, en hacienda, en impuestos, en drogas. No, se falsea todo. Es difícil hallar algo puro, real, noble. Pero en cuanto a la historia de la humanidad es aún más difícil. Pero creen que es que no hay medios para revelar, para analizar y para saber qué pasó en el pasado. Porque hay cosas que no encajan de ninguna manera, con nada. Y por mucho que insistan, hay el dicho de que una mentira, por mil veces que se repita que es verdad, seguiría siendo una mentira. Y es mentira. Es como, por ejemplo, decir, bueno, pues mire, un coche con gasolina. Échale usted agua y lo puede hacer mil millones de veces y no funcionará. Tiene que funcionar con gasolina. La mentira, dice la Biblia, que Satanás es el padre de la mentira. O sea, un querubín, un ángel rebelde, diabólico, arrastró a millones de ángeles. Eso lo dice la Biblia. Eso es verdad, claro. Y así él creó un mundo de muerte, de guerra, de destrucción y de mentira. ¿Sabes dónde empezó la primera mentira del universo? La primera. Cuando Dios crea la tierra, crea animales, sabe, creó. No es evolución, creó nada. La evolución no crea nada. No hay evolución que valga. No hay nada, nada evoluciona. ¿Ha visto esto alguna vez? En toda la tierra, algo que vaya evolucionando, nada. ¿Ha visto alguna vez algún registro de las supuestas evoluciones? Tienen que haber unos eslabones, millones de eslabones. Vamos a poner ejemplo, del elefante, pues millones de eslabones. ¿De dónde empezó la célula? Y ya empezó la célula, ya es imposible de realizar, pero una casualidad, sí. Y la célula, pues, iba aumentando, otros animales, otros les salen con colmillos, otros con cuernos. No, tiene que haber. Y para la jirafa, y para el león, y para la pantera, y para el loro, y para... ¿Ha visto algún eslabón de algo? Nada. Aparecen esqueletos de elefantes, de hombres, de jirafas, de osos, y de papagayos. Pero nada evolucionado. Luego ya, de momento, es mentira. Pero una organización como la UNESCO, que se lleva miles de millones de subvenciones anuales, y organizaciones que han llegado, que el titulito que tienen, de reyes, de no sé qué, de organizaciones de ilogias, de... Bueno, de lo que usted quiera, religiosa. ¿De dónde aparecen miles de religiones? ¿De Dios? ¿O la evolución? Bueno, la evolución ha evolucionado y han creado religiones diferentes, y cada una cobrando, a cobrar, y a frotarse las manos, y a vivir como dioses, vendiéndole pacifitas del cielo a la gente, para que no... Dios no mande demonios y los queme, ¿no? Si no paga... ¡Qué horror! ¡Qué mentira! ¿Por qué no quieren? Porque, claro, fíjese qué sencillo es. Y lo cual quiere decir que prácticamente... Porque el poder de Dios va a salir. Pero prácticamente sería imposible. ¿Qué fácil sería y será? Fíjese qué fácil es. Y la gente por eso no quiere. Nadie quiere que eso salga. Por ejemplo, una demostración evidente de que, por ejemplo, hubo gigantes en la Tierra, lo dice la Biblia. Ahora, la arqueología no cree en la Biblia. O sea, la Biblia... Ni este mismo Papa dice que la Biblia, eso no vale para nada. Ni la UNESCO, nadie, nadie cree en la Biblia. La Biblia, sí, bueno, un libro de los judíos, ¿eh? Son leyendas, ¿eh? La Biblia dice que hubo una inversión de ángeles diabólicos a la Tierra, que se hicieron cuerpos humanos, que tuvieron relaciones sexuales con mujeres y tuvieron gigantes. Eso lo dice la Biblia. Y si dice la Biblia que tuvieron gigantes, tuvieron... Y la gente podría decir, bueno, ¿dónde están los gigantes? Yo mismo le hago la pregunta, ¿dónde están los gigantes? Los cientos y no miles de esqueletos que han aparecido de gigantes durante toda la historia. ¿Por qué los esconden todos? Ahora salen documentos de que los almacenes misonianos de la Universidad Norteamericana mandaron quemar cientos de cajas con esqueletos gigantes de varios metros, en silencio, quemarlos todos. ¿Cuánto cobraron? ¿Y quién mandó quemar esos esqueletos gigantes, que son patrimonio de la humanidad? Fíjense qué fácil sería, y será, digo sería, que tenía que haberlo hecho, pero no lo hacen porque hay detrás una serie de personajes que dicen tanto y tanto a cobrar todo, a poner la mano, y si hacéis esto, os la jugáis. Por ejemplo, hay rocas con gigantes, que son sarcófagos, con gigantes. Otras rocas con dinosaurios, otras rocas con cuerpos de los padres gigantes, los demonios, se hicieron cuerpos artificiales, para tener relaciones sexuales con mujeres. Otras rocas con cuerpos de mujeres traficadas en el futuro, a millones en la Tierra, millones de mujeres, madres de los gigantes, esposas de los demonios. Dice que la Biblia invadió a un demonio, ángeles caídos a la Tierra, millones. Y cada uno tenía muchas mujeres. Pero la gente podría decir, bueno, si es muy fácil. Ah, pero está raro. Dice que es fácil, es sencillo. Entonces, abre esa roca. Yo conozco montones de emplazamientos en España, lo sabes por todo el mundo. A que no la abren. A que no la abren. Pague usted lo que pague. Y si significa abrirla, empezaría poniendo pega en la UNESCO, en la arqueología. No, eso es un roc... La religión, esas son rocas sagradas. La religión adora las rocas. Esos cuerpos están en iglesia, en catedrales. En la crista de monasterios y de iglesias. Y de catedrales. A mí, ¿le han dejado alguna vez ver la crista en una catedral? A que no. O de monasterios. A que no. Esas rocas las rebenan. Las rebenen, en cien. La religión. Hay rocas que sirven de mesa de altar. Hay rocas que no son, digamos, extraídas de un emplazamiento y llevadas ahí como lugar religioso. Hay rocas o dolmenes que sirven de ermitas y de monasterios dentro. O sea, son tan limples que dentro han hecho sus capillitas sagradas. A que no dejarían jamás, y tendrán que dejarlo, secionar y abrir una roca. Hace algunos años se sacó un gigante. Bueno, sacaron varios. En Afganistán se les escapó uno. Un gigante. Y tuvieron que ir a una sección norteamericana a tirotearle. En el centro de Kandahar. Afganistán. Pero a que los medios nunca dicen nada. ¿Cómo le dicen nada? A que se prohibió a los militares que tuvieron aquel asunto de decir nada bajo pena hasta la muerte. ¿Pero y eso? De hablar de los gigantes. ¿Has visto alguna vez en un museo? Y han salido, miren en internet, miles de fotos, cada vez salen más. Esqueletos gigantes por todos los sitios. Vaya a un museo. A ver, quiero ver un esqueleto gigante. Aquí no aparece ninguno. ¿Dónde van a parar todos los gigantes, los esqueletos? Silencio. Antiguamente se llevaban a los monasterios. Todos los esqueletos gigantes a los monasterios, a las cristas. Ahí están todavía, incluso en sacópodos. O en catedrales, o en los castillos de los reyes, en las cristas, para servir de culto sagrado y sacrificios a los gigantes. Como en la antigua edad, pues siguen estando los mismos demonios en la tierra. ¿De dónde creen que viene el caos y las muertes y las enfermedades y la guerra y los virus? ¿De dónde viene? ¿De Dios? O del príncipe de este mundo, Lucifer, el gobernante de este mundo. Bueno, y dinosaurios. Y dinosaurios, pero qué fácil. Dígase que para mí, es que yo me río porque digo, bueno, pues sí. No, es que los dinosaurios ya desaparecen hace millones de años. Un meteorito vino a la tierra y los mató a todos. ¿Dónde está el meteorito? Ah, no, botó en la tierra y se fue. O sea, botó, mató, todo el planeta de dinosaurios y luego se fue. Ya había matado a los dinosaurios y se fue al espacio otra vez. Ah, sí. Y a los demás animales. No, no, nada. Los otros dinosaurios. No me digan. ¿Eso de dónde se lo sacan? ¿De qué manga? Yo conozco rocas y el lunes hay dinosaurios perfectos conservados. ¿A que eso no permitirían por nada del mundo? O sea, dirían que son rocas de la arqueología. No, cual cada roca aquí tiene. No, no, eso es un lugar arqueológico, eso es imposible. Pondrían hasta militares. Y policías, para que no abran la roca, porque eso es lugar arqueológico, solo tienen que estudiar la UNESCO. Y bueno, pondrían mínimo una pega. Y los medios no dirían nada. Nada. Nunca. Yo conozco, yo tengo relatos que se pueden mostrar, además. No solamente la roca, para mí sería fácil esa roca, pero no, no. Los medios, no, 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 es prohibido. ¿Usted veía un medio de comunicación? Bueno, y tengo amigos y colaboradores a montones. Muchos han escrito, yo también, a medios televisivos, por lo menos el señor ha descubierto cosas. Silencio, no hay respuesta. Antena 3 Televisión Madrid, hace años me hicieron un contrato antenotario en Madrid. Un contrato que está en internet, lo he colgado en internet. Jimeno del Pris y Alfonso Peñero, que era el director de Noticia, y gerente de Antena 3. Javier Matido Rocio Lavarra, de la subjetiva de Antena 3 en Valencia. Un contrato, hablando conmigo, para sacar. Además, me lo dijeron que se le iban a jugar, que sabían que eso era muy peligroso, que sabía que había mucha gente que estaba. Eso lo hablamos. Dice que Antena 3 está dispuesto a trabajar con usted. Denos lugar de rocas y abrimos alguna. Y eso, una exclusiva, ganaría Antena 3 mil y de millones. Fíjese, abrí una roca y sacaron un gigante. Bueno, una y luego hay otra y otra y otra. Y hay miles. ¿Usted cree que lo dejarían tranquilamente? Cuando el mundo está lleno de ocultistas, espiritistas, satanistas, logías satánicas. ¿Usted cree que lo dejarían? ¿Quién cree que obviene al mundo? ¿Quién cree que pone a mucha gente en los puestos de poder? ¿Los votos? Bueno, está la Alianza de España. ¿Usted cree que ha habido alguna vez que la Alianza de España esté interesado a los judíos? ¿Por ver el arca? Ni silencio. Es que no le interesa, no tiene saberlo. ¿No? ¿Le parece raro? ¿No le hizo a Moisés en el desierto? ¿No le interesa en ahí? ¿Dónde está la Alianza? Si se quemó el templo dos veces, pero el arca no habla de que se quemara. ¿Cómo Dios va a quemar a su arca? Cuando Dios mandó quemar el templo de Jerusalén dos veces, por rebelión de los judíos. Pero el arca se sale en seguridad a España. Yo sé dónde está. Para mí sería fácil, mire, vamos a ir ahí. ¿A que no? No, da hasta miedo, hasta la... No, no, no. Y así mil cosas más. ¿Hay misterios? No, bueno, para mí no. Lo que han hecho es que todo sea misterio. Las pirámides. Hay cada vez más investigadores y más gente, incluso alcoólogos. A un arqueólogo le daría miedo, que tiene su carrerita, su dinero, con el cepillito, para un huesecito que encuentra allá. En fin, le mandan trabajitos con el cepillito, toda su carrera. Dos metros por dos metros, para encontrar un poco de porcelana y de antiguas. Las pirámides. Hoy no hay medios técnicos imposibles para hacer una pirámide. No lo hay. Nada. Millones, cuatro millones de piedras. La pirámide de Keos, por ejemplo. Que no existió talqueo, pero bueno, le pusieron ese nombre. No, tumba de faraones. En el año 1500 y pico, un califa de Almamud, de Egipto, intentó, es la única abertura que tiene la pirámide de Keos, en la quinta hilada de piedras, para entrar en la pirámide. Y entraron. Un boquete. Pensaba que había algo dentro. No hallaron faraón ninguno. No había nada. Matiza, hueca, no. No había nada. Así que, ¿qué faraón? ¿De qué hablan? Pero, ¿y usted cree que esa obra gigantesca de una pirámide, que cuatro millones de piedras pulidas a la perfección, cada piedra de varias toneladas de peso, a la perfección, no se puede meter una cuchilla entre piedra y piedra. Perfecto. Traída de cientos de documentos desde Aswanes. Pero, bueno, solamente cortar una de esas piedras de una cantera hoy sería un problema. Y en cuanto a hace miles de años, si no tenían nada en Egipto, no había hierro, ni acero, ni papel, ni escritura, no hay ningún jeroglífico, nada que diga nada de las pirámides. De todos los momentos de Egipto y del mundo entero, que hay miles. Que haya dado usted alguna vez un plano, pero, hombre, que hacían las cosas sin plano, de cabeza, y era muy listo, era muy ingenioso, no necesitaban planos para nada. Y hacían una pirámide que hoy, hoy las técnicas no llegan a eso. Hoy se pondría el mundo entero, con los millones que fueran, y millones de trabajadores, y carreteras para llevar a las piedras, cortaduras, grúas, nada. Ahora, no se atreverían, no, eso no, no, pero hace miles de años, que eran tan indígenas o más indígenas que los sudamericanos, los egipcios eran, ¿sabes la obra de los egipcios? Que eran los judíos, los únicos esclavos que se conocían a Egipto. Las judíos de barro y paja, al secado del sol, eso era todo el poder de Egipto. Pero, ¿cómo han mentido a la humanidad? Y yo le diré en su día, ¿qué son las pirámides? ¿Quién las hizo? ¿Por qué se hicieron? ¿Para qué fin? ¿Cómo funcionan todavía hoy? ¿Pero usted cree que tienen los medios de saber eso? Que no, no, que no. Usted, ni el ministerio, que no, que no le diga nada, de desvelar nada, nada. Nada, nada, porque no lo haría ningún medio de comunicación. Ninguno. ¿En qué medio de comunicación ha hablado? Ni tan siquiera la palabra gigante, está prohibida decir gigante. Esqueleto gigante, tampoco nada, nada. Pero bueno, ¿en qué medio de comunicación ha visto usted un programa sobre los gigantes, los nepelins, los esqueletos gigantes? ¿Usted se imagina lo que va a pasar en España cuando se abren rocas y sacaré algunos? Y luego están por todo el mundo. Una vez salen a España, salen por todo el mundo. Y saque dinosaurios, perfectamente conservados, en túneles, España. Y saque el arca de la Alianza, traída por Salomón, una nave voladora de Salomón. Y saque la nave que trajo el arca de la Alianza a España, una nave voladora. Si salen cada vez más escritos, que Salomón viajaba con naves voladoras por todo el mundo. Pero es que está saliendo. Y la gente, los arqueólogos dicen, no, no, que esto no... Y no, 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 y no... Porque ahí van en juego miles de millones que se llaman por la cara, por decir que hay evolución, que no hay nada. Hasta este Papa dice, no, si Dios nos lleva ahí, te imagino, no hay Dios. Ahora lo está diciendo este Papa, si no hay Dios, no hay nada. Y dice, ¿qué pasa? La evolución es lo que hay, ya está. Y se llevan en Vaticano miles de millones, de todo el mundo, de impuestos religiosos, para decir que no hay nada. Pero si se dan cuenta el engaño que hay por todo el mundo, y aparezco como gran monarca. Es profético. Ustedes tienen un medio de comunicación que digan, en España hay profecías, montones medievales, que aparecía un personaje llamado Alberto Ganosa, descendiente del rey Alberto Ganosa de Italia, que haría grandes descubrimientos, que rebaría, que haría una España poderosa, que haría... Bueno, ¿qué medio de comunicación le he dicho? No, no, prohibido. Todo está prohibido. Todo. Ahora, en medio de televisión, pues sí, películas de no sé qué, shows musicales, encuestas, no sé qué. O sea, de ahí no sale. Pero decir un descubrimiento, es que además sabe que se la juegan. Es decir, si una televisión dice, pues hay lo que hace en España y en todo el mundo, con cuerpos dentro de gigantes. En ese tiempo le cortan la misora, se la cierran. ¿Qué cree? ¿Que hay libertad de expresión? Ni en sueños. Mientras el gobernante de este mundo, dice la Biblia, el que está extraviendo toda la terrapidada, dice la Biblia. Ángel rebelde, un querubín rebelde, que ya le quedan pocos días de vida. Mientras él esté ahí, es difícil que la verdad salga. Pero Jesucristo prometió que antes del fin, y ya llega el fin, la humanidad conocerá la verdad y la verdad lo liberará. Luego, ¿qué es lo que va a pasar cuando empiece la cuenta atrás? Que el mundo, todo el sistema, se derrumbará para siempre. Porque todo está, como dice Jesucristo, en un edificio o una torre fundada en arena. Un poco de viento, un poco de vida, y la torre queda abajo. El mundo está basado en mentiras. Y cuando empiece la primera verdad, y empieza todo en España, luego todo se arromba. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la sociedad de esta, y religiones, miles de ellas, y socios, y lo que hay reyes, abajo. Y la gente va a abrir los ojos de, pero si nos han engañado toda la vida. Los gigantes están esperando salir. Y los dinosaurios, y el arca, la alianza, y la cueva de Hércules, el robot de la cueva, las naves de Salomón, hasta el cuerpo, hasta el cuerpo de Noé y su familia están en España. Lo que va a pasar va a ser grande. Lo mejor, lo más grandioso de toda la historia, empezará todo en España. Como gran monarca, haré ese trabajo. No es jactancia. Miren en internet, que si ahí viene, profecías del gran monarca. Y aparecen montones. Y la gente dirá, pero si esto, como lo han dicho los medios, que España va a surgir de la seriza como un imperio. Como gran monarca haré ese trabajo. No por España, necesariamente. Para que la verdad se revele, y la humanidad conozca la verdad, y lo liberte.